¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de El Beso de Judas. En el mundo existen diferentes expresiones para manifestar afecto entre familiares y amigos. Según la cultura, damos un abrazo, estrechamos las manos o damos un beso. A propósito, cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. El beso, en la mayoría de los países como Estados Unidos, México y parte de Sudamérica, es aceptable. Un beso en la mejilla, entre hombres y mujeres, o mujeres con mujeres, es permitido. En países como Argentina y Uruguay, es común que entre varones se saluden de esa manera. Un país en el que está absolutamente prohibido el beso entre sexos opuestos es en los Emiratos Árabes Unidos y en países de Medio Oriente, donde las muestras de afecto en público son castigadas. Pero, es aceptable que dos hombres se den la mano o se besen en la mejilla, al igual que en algunas partes de Rusia. Cada cultura es respetable, por lo que acatar sus respectivos protocolos nos evitará caer en abusos de confianza y ser malentendidos. Pero, más allá de que la cultura lo permita o no, lo esencial es preguntarnos qué hay en nuestro corazón a la hora de saludar a alguien, sea con un beso, un abrazo o un simple apretón de manos. Nuestro cuerpo es el medio para que el alma se exprese. Cuando saludamos a alguien y aborrecemos a esa persona, estamos invalidando la ley moral de Dios. Por lo tanto, somos culpables de homicidio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una representación fiel de falsedad, hipocresía y engaño está en Judas Iscariote. Leo en la Biblia. Todavía estaba hablando Jesús, cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre? Lucas, capítulo 22, versículos 47 y 48. No emulemos la actitud traicionera de Judas, sea que saludemos con un beso, con una palabra, de manos o un abrazo. Hagámoslo sinceramente, de lo contrario, desagradamos a Dios. Si hay alguien a quien usted desaluda con desprecio, pida perdón a Dios por su pecado, y ruéguele que le dé la capacidad de amar a esa persona. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!